CR7 Maxe, el Trabajo y Raya Chao, lo siento España, chao Tengo que irme, chao Aunque me gusta la paella Chao, arriba Italia, chao Puta la pasta, chao La pizza con la mozzarella Prepara equipo Y ponlo caliente Levanta la mano Y vamos a mollarlo Prepara equipo Y ponlo caliente Levanta la mano Y vamos a mollarlo CR7 Levanta la mano Y vamos a mollarlo Prepara equipo Y ponlo caliente Levanta la mano Y vamos a mollarlo CR7 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 Para mi Juves es un grupo fantástico Un grupo joven Porque ser Ronaldo Juves es muy bueno Y vamos a mollarlo Ha, ha Prepárame la copa Prepárame la copa Me la voy a levantar Va para la palapa Y ahora yo quiero ser campeón Va para la palapa Mírame equipo Tira su amor R7 Va para la palapa Y ahora yo quiero ser campeón Va para la palapa Mírame equipo De la palapa CR7 CR7